Hoy en Miskitaki, Jorge Paukar presentándonos su nuevo videoclip. El sensacional grupo Orígenes. Los Luján, familia de artistas. Chinita Cordillerana y los elegantes de Huanquilla de Quinsayacu. Rastros, únicos e incomparables. Lucero del Perú y Angélica María se juntan para cantarle al Perú. Estamos de vuelta aquí en Miskitaki Sur. Nos vamos hacia la selva, por supuesto, también recorriendo todo el Perú a través de la música. Vamos a presentar a la agrupación Rastros que hoy nos trae Basta Corazón. Perú y Angélica María se juntan para cantarle al Perú y Angélica María se juntan para cantarle al Perú. ¡Gizcas, gizcas! ¿Qué tienes, corazoncito? Porque acabas tu vida por alguien que no merece. Basta, corazoncito. No más humillaciones por alguien que no merece. ¿Qué pasa, corazoncito? ¿Por qué acabas tu vida por alguien que no merece? Basta, corazoncito. Basta, corazoncito. No más humillaciones por alguien que no merece. La juventud. La juventud es rosa hermosa. No entregues a jardineras que no cuidan ni cultivan la belleza de tu alma. Ay, corazoncito. Ay, corazon mío, eres tan fuerte que aún destrozado sigues latiendo. Y, corazon, corazoncito. ¡Eso! 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 ¡Esa, sa, sa, sa! ¡Esa! Basta, corazoncito, ponle que acabas tu vida por alguien que no merece. Basta, corazoncito, no más humillaciones por alguien que no merece. La juventud es rosa hermosa, no entregues a jardineras que no cuidan ni cultivan la pereza de tu alma. Levántate, corazon, saca más fuerzas, ya no sufres. El mundo no se acabó, la vida continuará, corazoncito. La lluvia te mojará y pronto retoñarás, sigue adelante. El mundo no se acabó, la vida continuará, corazoncito. La lluvia te mojará y pronto retoñarás, sigue adelante. La lluvia te mojará y pronto retoñarás, sigue adelante. La lluvia te mojará y pronto retoñarás, sigue adelante. Saludando a Jauja Que hoy termina sus fiestas de la atún, anta bienvenido.